Desde el año 2013, Salud Vida decidió unirse a los más de 95 mil teletrabajadores que hay actualmente en Colombia y es así como a hoy, junio de 2018, tenemos 180 teletrabajadores. En agosto de 2016 firmamos el Pacto por el Teletrabajo y esto ha sido una experiencia positiva porque hemos querido encontrar ese equilibrio entre la vida laboral y la vida personal y familiar. Todo, eso sí, enfocado desde el concepto de productividad. Han habido beneficios para la organización y para nuestros colaboradores. Beneficios como una reducción del 22% en los costos inherentes a servicios públicos y a infraestructura física. También beneficios en relación con el aporte a esos índices de medio ambiente, de la huella de carbono y también los teletrabajadores ahora se sienten mucho más tranquilos porque el traslado, la movilidad con el tráfico vehicular era un poco complejo. La organización ha gestionado y le gusta gestionar el cambio. Esto en miras, en generar incentivos en torno al concepto también de salario emocional. Es así como nosotros estamos con el propósito de generar más adhesión al concepto y al modelo de teletrabajo y buscamos desde la perspectiva de salario emocional incentivos para que los teletrabajadores sientan que la organización reconoce su esfuerzo trabajando por resultados y por indicadores. Hemos entonces desarrollado habilidades de nuestros colaboradores trabajando, cumpliendo las metas y que se sientan bien dedicándole a su familia, a su vida personal, al ejercicio, a su vida, al deporte, a la actividad física. Tiempo, tiempo en ese equilibrio para que sientan que Salud Vida es un buen sitio para trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!